En un ambiente festivo lleno de cultura, pero sobre todo de civismo, se realizó la apertura del año lectivo 2018 en el departamento de Estelí. Esta es una tarea en conjunto, una tarea de todos, padres de familia, directores, docentes, autoridades municipales y muchos puestos estamos involucrados ahí. Los más de 45.000 estudiantes y 2.500 educadores inician un ciclo educativo cargado de retos y compromisos a nivel personal, pero principalmente con la patria. Bueno, me siento preparada personalmente porque ha sido un buen año, pues entonces lo queremos iniciar bien. Nuestro nivel académico en total suba un poco más y siempre seguir siendo mejores para que nuestro Nicaragua sea algo más formal, con buena economía y buen desarrollo estudiantil. Las diferentes modalidades educativas y una currícula educativa transformada para fortalecer la calidad de la educación son sinónimo del compromiso de gobierno para formar hombres y mujeres de bien que aporten al desarrollo de nuestra Nicaragua. Para nosotros es un reto grande para este 2018 en la espera de que esta cantidad de estudiantes que inician este año y el día de hoy también lo terminen, lo finalicen en noviembre y además de eso no solo finalicen, sino que también satisfactoriamente aprobado y en espera de su curso siguiente para el próximo año. Mejorar las posibilidades para que haya acceso con calidad a la educación, tanto físico como académico, como de instrucción del personal, como de complementariedad. Con mucho entusiasmo y positivismo inicia este nuevo ciclo educativo para miles de niños y jóvenes estelianos. En Esteli, Lenin Muñoz.